El Fondo de Becas Huella Gran Colombiana compartió con sus empresas donantes los éxitos obtenidos durante el 2013. La directora, Vanessa Galeano, aseguró que gracias a los aportes, cada vez son más los estudiantes beneficiados. Afortunadamente este año tenemos un muy buen balance, en donde tuvimos donaciones significativas, donde el Fondo de Becas ha venido creciendo de una manera bastante importante, en donde tuvimos más de 100 estudiantes beneficiados con el Fondo de Becas gracias a las donaciones. El objetivo del evento, que se llevó a cabo en el piso 11 del Hotel Bogotá Plaza, era agradecerle a las empresas por su compromiso con la educación. Es, creo, realmente gratificante que el sector privado se pueda vincular con acciones de responsabilidad social y ver que el dinero de sus impuestos o los recursos que está destinando están permitiendo que estudiantes logren sus sueños. Gracias a todos estos empresarios, el programa Huella Gran Colombiana cada día va tomando más fuerza, se va consolidando, va mostrando que a través de esa responsabilidad social que tiene la universidad y que tienen todas las empresas, pues realmente le podemos aportar a nuestro país con un aporte a todos esos muchachos y muchachas que por diferentes motivos no tienen la posibilidad ni las capacidades económicas para poder estudiar en el Politécnico. A través de estos aportes, estas organizaciones promueven iniciativas como el Plan Padrino, subsidios de alimentación, transporte y bonos para cientos de estudiantes. Nos parece sumamente importante la labor que está haciendo el Politécnico y pues qué bonito que nosotros como empresa podamos apoyar esa labor. Impulsar los sueños de estudiantes con dificultades económicas es el propósito del equipo de responsabilidad social del Poli, quienes esperan que el próximo año el número de beneficiarios se multiplique. La jornada finalizó con una entrega de detalles para los representantes de las empresas donantes.